Ha habido algunas circunstancias que tampoco animan mucho a esa investidura, como esa convocatoria para manifestarse en contra de una posible normativa de amnistía o la posición con respecto al uso de las lenguas o, bueno, tampoco tengo que olvidar que había luego dificultades evidentes en el programa que se presentó, como por ejemplo la derogación de la ley de memoria democrática o modificaciones de la ley de educación que nosotros apoyamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay margen. Se lo dijimos desde el primer día al Partido Popular, se lo manifestamos también ustedes públicamente y hoy, bueno, pues hemos estado hablando de muchísimas cosas porque creo que el diálogo siempre es bueno y seguiremos hablando durante esta legislatura que empieza si es que efectivamente al final comienza a andar, pero no hay margen para una investidura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!